Muchísimas gracias a todos por estar una semana más en el Día de Medios IWRG, a todos los que nos siguen también a través de las plataformas digitales de la Primera Fuerza de la Lucha Libre Mexicana, les damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar en esta reunión que ahora, de cara al castillo del terror y con dos de los protagonistas de este cartel, los hombres que primero formaban parte de la facción más dominante de la empresa y ahora se odian a muerte. En primer lugar, le doy la bienvenida al Rey Puma, al señor Tonalí. ¿Qué tal, qué tal mi amor? ¿Cómo andas? Muy buenas tardes a todos los medios y pues bueno, ahora sí que aquí andamos, dispuestos a responder todas las preguntas y pues bueno, estamos a unos cuantos días de vivir este gran encuentro que se está anunciando para el castillo del terror. Por otro lado, estoy también con el hombre que más brilla, es el campeón de México. Gracias por estar aquí. Al contrario, al contrario, un gusto, creo que es una buena oportunidad para demostrarle a Tonalí que no simplemente arriba del ring soy mejor que él, sino también con los medios. Es pues el castillo del terror, uno de los eventos más importantes en IWRG en todo el año y en esta ocasión no tendrán esa posibilidad de entrar a la jaula, pero sí de exponer una de las preseas más importantes en el caso de la Puma de Oro, el campeonato de México y el campeonato intercontinental medio en el caso de Tonalí. Tienen en sus manos esa responsabilidad, porque el ganador de esa contienda se lleva ambos títulos. Tonalí, pues es un reto muy importante. Sí, efectivamente, yo creo que es un es un compromiso muy importante, es un compromiso muy grande, ya que pues ambos sabemos de nuestras capacidades, creo que hemos batallado demasiado, él ha batallado a su forma, a su estilo, yo he batallado a mi forma, a mi estilo, batallamos como tercia en su momento, ahorita pues ya cada quien está por su propio camino, creo que ese odio siempre va a existir a partir del momento que pues ellos de la capa y espada estos campeonatos que estamos sustentando actualmente y pues lo único que puedo decir es de que ustedes se han dado cuenta de los estilos y de los encuentros que he brindado cuando he tenido las luchas de campeonato, no son luchas nada más de ir a presentarse y pues creo que han sido luchas que son promedias por el público y ¿por qué? Porque es de la preparación que estamos teniendo día con día. Puma de oro, pues es el campeonato de México, probablemente el campeonato más importante que se tiene hoy por hoy, tienes esa responsabilidad en tus manos y además hacerte con el campeonato. Responsabilidades para Tonalí, realmente yo no tengo ninguna responsabilidad, aquí lo único que queda demostrar es que como siempre fue la Hawkan, siempre Dick Angelo y yo sobresalimos ante Tonalí, aunque le pese, aunque le duele y por algo buscó la traición, ¿no? Realmente el día del castillo del terror solamente quiero demostrar una vez más que Tonalí ya no es nadie, ya no está hecho para estar en IWRG, ya no nos podemos ver de un ring, pero Puma de oro ya está por otros ámbitos, a él ya no le interesa Tonalí, simplemente le interesa demostrarle que el único bicampeón en IWRG se llama Puma de oro. Es un, pues en su momento el Rey sin Corona estaba buscando esas posibilidades por los títulos, ahora tienes esa oportunidad para hacerte con lo que te puede decir el Puma de oro. Sí, efectivamente, creo que ahorita tenemos la posibilidad para convertirnos como bicampeón y pues creo que, perdón, como tricampeón, como tricampeón lo reitero, tenemos esa posibilidad y pues creo que al final de cuentas me tiene sin cuidado Puma de oro, para hacerte sincero. ¿Por qué? Porque se siente ser un súper rudo, pero que no se le olvide quién le enseñó a ser un verdadero rudo, que no se le olvide a él quién es el que guiaba a la Hawkan, quién es el que dirigía a la Hawkan. Dice que al final de cuentas él y Ángel lo hacían a la Hawkan, pues realmente no, sinceramente no, porque gracias a mí ustedes tenían trabajo, gracias a mí ustedes comían. ¿Por qué? Porque así era la realidad. A donde se presentaba a Puma de oro, a donde se presentaba a Dice Ángelo, siempre tenía que estar presente Tonalí. ¿Por qué? Porque Tonalí era el líder y era la cabeza de la Hawkan. Y pues, para hacerte sincero, dime tú, Mauricio, ¿acaso ves a Dice Ángelo movido por afuera de la arena naucal? ¿Cómo acaso ves a Puma de oro por afuera de la arena naucal? No es que seas la cabeza, es que Tomás de la cabeza, es que Tomás de la cabeza, es que el que de verdad siempre se partía a la madre por la Hawkan era Tonalí. Y pues, prueba de ello, yo a ustedes los sigo viendo en el mismo lugar, los sigo viendo en la misma posición. Yo sinceramente, mira, me tiene sin cuidado, estoy haciendo mi propia historia, estoy haciendo mi propia carrera y que no se te olvide quién era el que te enseñó a ser un verdadero rudo. Ay, neta me da risa, neta me da risa, me sorprende que sigas con tu misma idea, me sorprende que no admitas cuántas veces te ayudé, cuántas veces te vienes al pendiente, que no te rindieras, que tú podías, aunque no fueras el ganador de traeo, siguieras adelante, pero está bien, mira, no te preocupes, a fin de cuentas que aún no sabe qué es lo que viene cargando y si tú puedes seguir en tu sueño de que vas a ser el mejor rudo de todo el WRG, siga así. ¿Por qué? Porque en el castillo del terror va a quedar demostrado que el único rudo que va a imponer la ley y el único Puma que va a estar en el WRG se llama Puma de oro. Justamente eso. Mira, lo único que te puedo decir es lo siguiente, a mí me tiene sin cuidado, a mí me tiene sin el miedo, ¿por qué? Porque yo sé perfectamente de qué pie cogeas, tú sabes perfectamente qué pie cogeo y pues si tú quieres conocer al verdadero Rey Puma con su estilo rudo, adelante, lo vas a conocer Puma. Mira, me tiene sin cuidado, porque tú podrás ser un Puma, pero eres un simple Puma cachorro, yo soy un Rey Puma, así que sin problema me tienes, la verdad. Es justamente lo que pregunta Monserrat Yepes de Llaves y Contra Llaves, Tonalí, ¿cuál crees que sea tu fuerte, o que será tu fuerte para poder ganarle a Puma sabiendo que se conoce muy bien? Y pues exactamente la misma pregunta para Puma. Pues mira, creo que hablando desde mi parte, fuimos una de las parejas más más importantes en todo el WRG, también trabajamos muy bien como pareja, pero realmente a mí lo que me afectó y lo que me pegó tanto fue la traición. Después me vino a ofrecer su mano, diciendo que no, que podíamos conquistar el mundo. Quiso volver a poner un mundo de maravillas, pero realmente aquí lo único que se demostró es que yo tengo los pies bien plantados sobre la tierra. Me quieren venir a hablar, me quieren venir a mover, realmente no. Y yo sé, así como tú me estás diciendo, que sabes de qué pie cogeo, yo sé de qué pie cogeas. Así que no me voy a ir con, pues volando, como tú digas. Yo sé hasta qué grado puedes entrar a mi ritmo y a mi estilo de lucha. Ahora dislo sin llorar, Puma. Ahora dislo sin llorar. ¿Qué te puedo decir? Al final de cuentas, mira, el estilo de lucha que me quieran poner siempre se los voy a manejar. Entonces, para serte sincero, creo que mi fuerte es mi preparación, es lo único que te puedo decir. Si quieres jugarle al rudo, le jugamos al rudo. Yo también sé ser un muy buen rudo, ese es el mejor rudo que él. Si quiere jugarle al técnico, le jugamos al técnico. Si quiere jugarle a la lucha resia, a la lucha clásica, al estilo que le quiera jugar Pumadero, él sabe perfectamente que yo estoy preparado. No por nada han confiado en mí. Otras promotoras me han puesto en manos a manos. Porque nunca han llegado al precio con nosotros. Por eso te mandan a hablar aquí. No, nunca, nunca. Yo soy el mejor. Y a ver, y si fuera así, y si ustedes dos son los mejores de la Jaucan, ¿por qué no los mandan a llamar por aparte? Porque saben de sus capacidades y saben perfectamente que nada más saben pegar. Es lo único que saben hacer realmente. Cuando yo sé pegar, sé volar, sé llavear, sé luchar resia, el estilo que quieran, les duela, aunque les duela, lo que sea, aquí al final de cuentas el rey Puma siempre va a ser tonalí. Pues tenemos a continuación una pregunta de nuestros amigos de La Tijera Lucha Libre. Buenas tardes. Eh, tonalí. ¿En qué posición te pondría, entonces, ser campeón de IWRG? ¿En qué posición me pondría? Pues yo creo que me seguiría poniendo en las luchas estelares, me seguiría poniendo como un luchador a vencer, porque si hoy en día soy un luchador de los, de las cartas fuertes de IWRG, imagínate ahora convertirme en campeón. Creo que sería algo muchísimo mejor para mi carrera, pero al final de cuentas, sabiendo la responsabilidad de ser un tricampeón, también seguiría mi preparación arduamente, fuertemente, día con día, como lo he hecho hasta hoy en día. Y pues, ¿qué te puedo decir? Al final de cuentas, puedo simplemente decir que esta posibilidad de convertirme en campeón, creo que no la voy a desperdiciar. Así la tuve la oportunidad en contra de Doctor Cerebro de convertirme en campeón. Y pues, bueno, la aproveché, la supe agarrar y pues ahí estuvo el resultado. Y pues, creo que al final de cuentas vamos por todo este domingo. Este domingo vamos a vivir el castillo del terror, pero ¿crees que podría estarse cocinando el duelo de tapas con Puma de Oro? Por supuesto que sí, yo creo que al final de cuentas me tiene sin cuidado Puma de Oro para ese encuentro, me tiene sin problemas Puma de Oro para agarrar, si quiere aventar es un duelo de máscara contra máscara. Adelante, está bien, no me caería de extraño que la arena le diera ese favoritismo Puma de Oro. ¿Por qué? Porque antes se lo daban a Aster, ahorita se lo están dando a Puma de Oro. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que función tras función siempre quieren nada más ponerle a Reyes Rosas. Solamente una vez me cambiaron de referi es porque yo fui a pedir el cambio hasta la comisión de Toluca y pues no me caería de extraño que le dieran esa oportunidad de que él, si puede y si tiene las capacidades de ganarme ese duelo de máscaras contra máscara, se va a consolidar como un luchador. Mientras tanto, no es nada él. Muchas gracias, Tonali. Puma de Oro, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. También ya te ostentas como campeón, ¿qué significa para ti si obtienes este campeonato agregarlo a tu vitril? Pues para mí realmente no es algo que me represente mucho, realmente yo sigo demostrando que estoy el mejor campeón hoy por hoy en IWRG, que soy la carta fuerte a vencer en IWRG. Tonali a fin de cuentas es alguien que salió de un tryout, alguien que nadie conocía, que nadie sabía quién era. Sin embargo, yo me he estado preparando en IWRG por tanto tiempo, por tantos años, demostrando calidad, demostrando que estoy para grandes eventos, por algo encabezado eventos, por algo he estado en las luchas estelares de la arena en Neocalpan. Pero a fin de cuentas, el hecho de tener un otro campeonato, un campeonato medio, pues solamente reafirmar mi calidad verdad como excelente luchador que estoy dentro de la arena en Neocalpan. ¿Y tú crees que este duelo de campeonato podría ser el preámbulo para que se dé el duelo de máscaras contra Tonali? Claro, creo que es una gran puerta para demostrar que Tonali no es nadie, que realmente solo fue el tema del tryout. De ahí en fuera creo que no hay algo más para lo de Tonali conmigo, pero si se presenta la oportunidad dentro de la arena en Neocalpan que nos aventemos la lucha de máscara contra máscara, mira, eso es lo que me tiene sin ningún cuidado. Realmente para mí Tonali es alguien que ya pasó, ya no está en mis objetivos, y ahorita lo único que queda es demostrarle que es un luchador fácil a vencer y que no está nada comparado a mi nivel. Muchísimas gracias, éxito para los dos. Gracias. En este mismo sentido, Puma de Oro, pues, ¿te interesa? Dices que es muy fácil a vencer, pero ¿te interesa en dado caso darle la máscara a Tonali? Pues mira, realmente no es algo que me interese. Realmente siempre Neocalpan el favoritismo con Tonali, él comenta que siempre con Reyes Rosas, pero realmente cuando estuvimos trabajando con Tel, sí siempre fue el favoritismo hacia él, siempre buscar la forma de que el muchacho sobresaliera, que el muchacho tuviera mejores oportunidades, y lo entiendo, o sea, realmente me entiendo. Te digo, que venga desde la otra parte de la ciudad a buscar una oportunidad, que venga siempre pidiendo y diciéndose el que viene desde abajo y buscando oportunidades y que quiere demostrar, ya realmente es una historia que venía escuchando por mucho tiempo. Ya no soy un novato dentro de Neocalpan, y si Tonali se quiere enfrentar por mi máscara, le va a costar muy caro. ¿Por qué? Porque su primer prueba va a estar en el castillo del terror, y si sobrevive después de esa prueba, vemos qué es lo que pasa con las máscaras. La pregunta ahora va para ti, Tonali. Pues, en primera instancia está este duelo del próximo domingo por el campeonato de México y campeonato medio, pero ¿te llega a interesar este duelo de máscara contra máscara? Yo creo que el Pumba de Oro, después de diez años, después de diez años, está haciendo algo bueno dentro de la lucha libre, y eso bueno se llama Tonali. Creo yo que en el momento que se formó la facción de la Jauca, yo le di para arriba, porque nadie lo quería, todos lo odiaban, todos le aguchaban, y cuando se juntó con Tonali, mucha gente lo empezó a seguir, mucha gente lo empezó a querer. ¿Por qué? Gracias a Tonali. Por eso te digo, después de diez años, estás haciendo algo muy bueno como adentro de tu carrera. ¿Por qué? Porque tú dices, y te burlas de que yo desde hace un año que simplemente el tryout, pero imagínate un año, año y medio, que estoy en la arena Naucalpan, ya te alcancé, ya te superé, y cuando tú en diez años no habías hecho nada, imagínate qué pena debes de tener tú, el saber que un chamaco que viene de fueras, que en un año haya logrado mucho más que tú, eso te debe de dar pena Puma, eso es de pena ajena, y si fuera tú, yo me estaría desconectando de este preciso momento de esta transmisión, y pues ¿qué te puedo decir? Le voy a dar para arriba, el protagonismo va a ser para él. ¿Por qué? Porque sin mí no va a ser nada. Entonces, quiere la lucha de máscaras, adelante, la lucha de máscaras se va a hacer. Quiere la lucha del campeonato, ya está, la tiene el día domingo. Entonces, mira, a mí me tiene sin cuidado, me tiene sin pendientes, yo estoy tranquilo, entrenando, relajándome las noches, las mañanas, y pues simplemente esperando el momento. ¿Por qué? Porque pues bueno, ya sabemos que Puma de Oro solo no puede. En otro orden de ideas, pregunta Montserrat Yepes, justamente de llaves y contra llaves, rumbo al castillo del terror, sabemos que ahí se puede ver algo diferente con sus equipos y máscaras. Ambos podrían adelantar, ¿qué podemos esperar de ambos para se atender? Pues en lo personal que no les coman las ansias, en lo personal creo que siempre es bueno que lleguen a este tipo de eventos. Siempre sacas del mismo equipo, por eso que no le coman las ansias. Es divertido escucharlo y de repente verlo, pero bueno, está bien. Siempre es un azar llegar a ese tipo de eventos, ver la indumentaria que cada luchador puede llegar a sacar. En lo personal, pues podemos ver una imagen diferente, una imagen ya, como ustedes lo han visto, de una máscara cerrada, y por ahí tenemos varias sorpresillas dentro de la presentación de Puma de Oro para el castillo del terror. Don Ali. Sí, efectivamente, igual puedo decirles y comentarles que va a haber un cambio de imagen, como yo sí los tengo acostumbrados. ¿Por qué? Porque pues creo que yo le invierto a mi físico, le invierto a mi imagen. ¿Por qué? Porque soy un luchador profesional y pues sí, sí les voy a tener un cambio de imagen. No nada más va a ser uno, van a ser dos. Entonces estoy viendo cuál sacar, precisamente porque ya los tengo hechos. Cuál va a ser el equipo con el que nos vamos a coronar como como tricampeón. Muy bien, solo queda esperar a que llegue el día. El próximo jueves no tenemos función, pero sí tendremos el castillo del terror el próximo domingo, donde se enfrentarán por el campeonato de México y el campeonato intercontinental de peso medio. El ganador se lleva ambos títulos. No queda más que invitar a la afición a que no se pierda este evento, uno de los más importantes en el año en IWRG. Inicio con Tigo Tonali, pues para que la gente se pierda este evento. Sí, efectivamente, los invito que asistan este domingo 30 de octubre en punto de las 4.45 de la tarde a un gran cartel y pues como bien lo menciona, uno de los eventos más fuertes dentro de la arena de Naucalpan y pues simplemente van a ver esta noche y esa noche van a ver cómo va a caer un campeón del Estado de México y se corona un tricampeón con tres coronas que es el rey Puma Tonali. Puma de oro, veintidós años de historia en el Castillo del Terror y ahora tendrás la posibilidad, por supuesto, el mensaje final para. Veintidós años del Castillo del Terror, pero creo que es momento para demostrar que ese día solamente va a haber un Puma dentro de IWRG. Ese día alguien se tiene que coronar y alguien tiene que demostrar que va a ser la cara fuerte en los rudos de IWRG. Así que el próximo Castillo del Terror, Puma de oro contra Tonali, simplemente. para demostrarle que ese pueblerino de pelo largo, ese hijo de último guerrero, ya no tiene nada que hacer en IWRG. Con mucho gusto, así que nada más lo único que te puedo decir es disfrútame estos últimos meses o este último año, porque yo saliendo de ahí ya no va a hacer nada Puma. Te veo Tonali y espero que estés bien preparado, porque si no termino en el Castillo, nos vemos en el aniversario. Te he preparado yo, te he preparado tú, tú, cuerpo de perro, mejor vete a entrenar. Pues muy bien, muchísimas gracias a ambos, Tonali, a Puma de oro, por estos minutos que han tenido con nosotros y nuestros amigos de los medios. Nos veremos el domingo en ese enfrentamiento de campeonato contra campeonato. Muchísimas gracias. Matos So Gracias por ver el video.